In the end, it's all around With the taste of your lips, I'm on the bread You're toxic, I'm slipping on Te pienso todo el día y te confieso que aunque estoy con ella, yo bebo por ti Pero dime que hubiera pasado si hoy estuviera conmigo Ven, dame una razón, es algo que no tiene solución, es otro día más sin verte Déjame un beso que me dure hasta el lunes, para no olvidar el silencio Que dejas cuando te vas porque contigo se van mis sueños Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para que tú en mi pelo, tú en mi pelo, tú en mi pelo Tu calor Solo es tú y yo Y ya no estás, ¿dónde estarás? Te fuiste y solo fui Una aventura más Una aventura más Cero en pleno mañanero Siento que te quiero Hoy no es por lo sexual Si te deseo es porque yo creé Hoy en tus ojos leé O que hay algo más Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme Pa' qué quedar en día Me atacan, me matan Tú a mí no me conviene Young man When you're short on your dough You can stay there And I'm sure you will find many ways To have a good time It's fun to stay at the YMCA Y solo por un beso Y con ella soy feliz Tan solo como un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Te voy a parar Vean la cintura muy sensual También los brazos y vamos a saltar Sao, sao, sao Y con memoria baila hasta el final Paso pa' adelante y otro pa' atrás Trates de convencerme Te lo pido Que ya está decidido Nos queda lo aprendido Que ya está decidido